Música Bueno, yo siempre he tratado como de diferenciar lo que yo le llamo, más que interiorismo, le llamo como arquitectura de interiores, que en arquitectura de interiores buscas crear el espacio completo. No estás solamente adornando el espacio, sino estás creando el espacio interior. Música Música Si vemos el espacio como muy global, vamos como de lo muy general al detalle máximo, que eso es también parte de lo que nos gusta, de llegar al detalle. Música 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 Yo creo que fue muy importante que las dos teníamos una formación de arquitectura, no de interiores, y aunque hemos hecho interiores a lo largo de estos 20 años, te da otro enfoque, como un conocimiento del espacio que de otra manera es difícil tener. Música Yo creo que cada espacio es distinto y el espacio más acertado es el que resuelve el problema que te presenten, ¿no? O sea, ¿cómo debes de atacar ese resultado? Y pues uno también de haber crecido y madurado y ser más asertivo y poder como guiar mejor a los clientes en, pues que esto no nada más es una cosa de que tú te levantas con un buen gusto o mal gusto, sino que hay todo un estudio atrás de ser un interiorista. Música 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 Nuestro principal trabajo, además de diseñar, es observar. Observar para poder detectar, ¿no? Cuáles son las cualidades principales que queremos reflejar en ese proyecto de interiorismo. Y tratar de dar una experiencia enriquecedora. Hay espacios muy bellos en sí mismos, que probablemente no necesiten nada, ¿no? Más que el espacio en sí, pero la mayoría de los espacios que vivimos son para alguna función. Y esa función se enriquece con el diseño de interiores. Música Cada proyecto tiene su propia personalidad. Hay metodologías como un poco para llevar el orden de la secuencia de cómo van sucediendo las cosas en el proyecto, pero a final de cuentas tiene mucho que ver con quién es el usuario, en qué entorno está, cuál es la luz natural que entra, si no entra luz natural. O sea, todas las cuestiones físicas y ambientales que tienes que considerar primero y después, obviamente, pues todo lo que tiene que ver con el uso que se le va a dar a ese espacio, la función que va a tener ese espacio. Porque es bien importante, a final de cuentas, la función es lo que te va a dar qué va a pasar con ese espacio. Somos un arte utilitario. Entonces, finalmente tenemos que satisfacer necesidades para un usuario, plasmando nuestras propias ideas y nuestros conceptos dentro de esas necesidades, ¿no? Trabajamos nosotros mucho a nivel residencial y a nivel residencial trabajas mucho con la familia y esa familia es cada uno un universo. Hay anécdotas bonitas, hasta como ciertas dinámicas y relaciones se componen con componer el espacio que viven, ¿no? Cómo hacer este escenario donde desarrolle, digamos, la mejor manera de servir y hay una parte personal que te involucra siempre como diseñador, ¿no? Porque eres un profesional, pero hay una emotividad, digamos, especial en eso. Cuando hacemos nosotros desde la arquitectura, ya estamos pensando en la vivencia del espacio interior. Nunca hacemos pensando solamente en la forma, nunca solamente en la parte de afuera, sino desde el principio. Todo lo que es el diseño, por nuestra tendencia también o dedicación al interiorismo, nace integrado. ¿Qué nos inspira? Pues nuestro usuario. Por el tipo de trabajos que hacemos, nosotros tratamos de hacer un trabajo a la medida. Nuestro usuario puede ser una o varias personas, pero es muy definido. Y tratamos de encontrar cuáles son los puntos importantes para esta persona en el espacio que se va a desarrollar. Otro trabajo que recuerdo es un comedor de personal de restaurantes, de una empresa con muchos restaurantes. Y el reto es, esta gente vive todo el día viendo restaurantes, viendo comedores. ¿Cómo vamos a hacer que ese espacio en el que vaya a comer diario sea interesante, significativo, relajante? No sea más trabajo para ellos. Entonces ahí fue también un aprendizaje muy grande. Otra vez pensando en el usuario, ¿no? Si estás trabajando para 800 personas que trabajan todo el día en restaurantes, ¿cómo va a ser en el espacio? Y que son expertos en ese tema, de alguna manera. ¿Cómo va a ser el espacio en el que come el diario? Pues es un reto que a nosotros nos aportó muchísimo. No solo la parte funcional, la parte de la cocina, de la comida, sino la parte de cómo hacer que esta persona se relaje y siga siendo creativa. Imagínate, son los más críticos en determinado momento. Y cuando recibimos el feedback positivo de estas personas diciendo, nos encontramos a gusto, nos encontramos en casa, nos sentimos cómodos, pues es esta como señal de que estás haciendo un trabajo útil. Yo creo que la arquitectura y los interiores son una sola cosa, ¿no? Son una cosa integral. Es como una fruta, ¿no? Imagínate que la fruta tiene una cáscara y tiene un interior y aunque son de dos colores distintos, forman parte de la misma fruta. Como el corazón, lo que finalmente se habita. Diseñamos, terminamos nuestras nuevas oficinas, ¿no? Tenemos dos años aquí apenas, que finalmente es el proyecto más difícil porque diseñar tu propia casa como arquitecto es lo peor que te puede pasar, ¿no? Es súper, súper complicado porque nunca estás a gusto, ¿no? Siempre quieres cambiarla y siempre piensas que hay algo mejor, ¿no? Y tienes muchas opiniones y la realidad es que pues también tienes que pensar en un proyecto corporativo de cómo hacer eficiente la operación. No es nada más la distribución de espacios y necesitamos tantos lugares y ya, ¿no? Sino que tienes que pensar que la operación sea eficiente para que la gente trabaje contenta y trabaje mejor y sea más productiva y que las funciones sean mucho más sencillas. Y a lo largo también del uso, algunas cosas van cambiando, ¿no? Se van acomodando, digamos, de acuerdo al uso y también aprendes de eso, ¿no? Y creo que eso es bien importante, tener un seguimiento posterior. ¿Qué sí les funcionó y qué no les funcionó y qué cambiaron y qué no? Porque finalmente eso es retroalimentación para uno también. Nosotros llevamos 30 años en el quehacer de la arquitectura y la arquitectura de interiores y el diseño. La verdad es que en un camino de 30 años pues se pueden platicar muchísimas cosas, pero lo más importante para mí, imaginarme como la vida o imaginarme el mundo y hacer de estas personas, por ejemplo, para hacer una casa, pues que yo era esta persona que les iba a hacer su escenografía, ¿no? O sea, que eran personajes como de una historia y a esa historia yo le tenía que configurar una escenografía. Y en un principio me parecía muy divertido entender muy bien quién era mi cliente, desarrollar un concepto y a través de ese concepto diseñar una escenografía en donde yo me imagino que pues años después ellos iban a seguir viviendo la historia de su vida o de lo que fuera que fuera ser ese espacio. Sobre todo lo que más me gusta es como el impacto que tuvo Real sí haber creado esa escenografía y que la obra de teatro que fue su vida sí resultó lo que tú querías porque tú creaste ese espacio donde ellos iban a cohabitar. Yo creo que los proyectos consentidos son en los que tienes una excelente relación con el cliente y es cuando fluye la creatividad, ¿no? Y tratamos de que los clientes se vuelvan parte del equipo ir como de la mano, descubriendo cómo obtienes el proyecto, lo pulimos. Primero que nada, como que los clientes tienen que entender que tú eres un profesional. Como que no nada más te levantas en esta mañana y dices ¡Ay, qué increíble! Yo voy a decorar. Nos hemos encontrado que los clientes cuando hago arquitectura por alguna razón tienen la tendencia a creer más en el arquitecto. No creen que lo que tú haces tienes toda una experiencia y un saber qué hacer atrás. Me comparo a veces con los doctores y les digo a los clientes si el doctor te dice tómate esta pastilla no le vas a cuestionar 200 veces si es la pastilla indicada o no. En cambio un interiorista como que sí se sienten con la autoridad de decirte, ¡Ah, yo prefiero rosa, yo prefiero rojo! Creo que sentirse seguro y saber que tú eres una guía que le vas a dar una mejor calidad de vida a través de tu conocimiento a esta persona y podérselo transmitir hace que logres hacer lo que tú quieres o lo que es bueno para el proyecto. 20 años con el despacho y tenemos un super equipo que yo creo que ese es nuestro mejor asset con una gente increíble, arquitectos de primera, equipo de administración de primera y hemos logrado como que hacer sistemas y pero sobre todo una gran amistad y una sociedad increíble. Cada vez más es importantísimo trabajar en equipo. Una parte importantísima de nuestro equipo son los artesanos para hacer proyectos especiales, por ejemplo, o sea como los cojines de Chiapas, ¿no? Que les damos los hilos, los colores, las tonalidades y usamos como sus técnicas originales, sus diseños originales de Chiapas pero con hilos de primera calidad y como que a lo mejor en monocromáticos, o sea como que ir trabajando con diferentes... O sea hemos hecho eso, hemos hecho por ejemplo muebles con paneles de olinalá que mandamos a hacer a Guerrero y escogemos los colores y pedimos que sean pinturas, que no sean lacas naturales para que duren más y entonces ellos cambian un poquito su manera de hacer las cosas para que sea más práctico pero sin embargo con sus técnicas originales. Entonces es un poco como que tratamos de sumar. Para nosotros en cada proyecto el arte es como... es parte indispensable del diseño, o sea nosotros pensamos las piezas de arte desde que estamos consiguiendo el espacio, ¿no? Hemos trabajado con muchos artistas, la verdad nos encanta trabajar con ellos, nos encanta hacer proyectos especiales en donde como que fluye la creatividad entre el espacio, o sea los llevamos a veces a los espacios a que lo vean desde el principio, o sea como que nos gusta completar el espacio con el arte. Pues no sé, algo que siempre a mí me ha encantado es como la colaboración en México de la mano de obra. O sea, siempre estamos empoderando a los artesanos y no digo que no, es increíble, pero yo ahorita tengo como este gran entusiasmo de empoderar a los oficios porque no creo que haya en el mundo gente que trabaja en los oficios más espectaculares como en México. O sea, los yeseros, los carpinteros, los albañiles, o sea, todos los que trabajan en los oficios para que nosotros podamos lograr la arquitectura de interiores es algo espectacular y siempre me conmueve, o sea, con cuánta dedicación y cuánto trabajo involucra. Y no se ve, o sea, que no se platica, pero todas esas personas que están atrás de lograr que tú puedas hacer lo que tú haces. La verdad es que existe mucha creatividad y mucho talento en México que se ha ido desarrollando porque a través también del diseño de objetos que van de la mano con el desarrollo del tema de los interiores. Y también la gente ha entendido y aprendido a entender un poco más la importancia que tienen, que no es nada más parte de la arquitectura y era como lo daban por hecho. Y ahora ya la gente lo sabe como identificar y la gente lo sabe Sí nos hemos encontrado en la parte de diseño de interiores que llegan los americanos y tienen una concepción de la arquitectura mexicana de pueblito, ¿no? Como muy folclórica. Como muy folclórica, con mucho color. Y pues no, o sea, el diseño contemporáneo mexicano aún con artesanos tiene una sofisticación que sí nosotros tratamos siempre de mostrar y de ensalzar en cada proyecto. Que estamos en México, caray. Es un país tan rico que no tienes que ver para ningún lado. Entonces, como invitar a los extranjeros que vengan a ver lo que es el México contemporáneo. O sea, como que de alguna manera somos también embajadoras del diseño mexicano, de la artesanía mexicana. Y eso es como parte del concepto del despacho. Creo que estamos regresando muchísimo a saber quiénes somos como mexicanos. como aún influenciados por las tendencias globales, internacionales. Creo que hoy en día sí estamos buscando mucho nuestra propia identidad. O sea, o la identidad o la mexicanidad, de alguna manera. Hay diseños buenos y malos en todas las épocas, en todas las tendencias. Sí hay una línea personal porque hay como una especie de interés personal en desarrollar ciertas áreas, ciertos puntos. pero evidentemente uno se nutre del exterior, de los avances, de la tecnología, de los materiales disponibles, del cambio de vivencias de las personas, de la manera diferente de cada quien en vivir los espacios. Esto es natural al paso del tiempo. La arquitectura, el diseño, el interiorismo tienen fecha. No es lo mismo lo que vivimos ahora que lo que vivimos en los 80. Y la tendencia es una manera de redescubrir y el que no se nutre, pues yo creo que se queda sin una parte muy importante. Yo creo que hay una tendencia más hacia lo útil y natural que sirve. No ambientes tan artificiales, sino la tecnología ya nos permite transformarnos en una pantalla para cualquier otro lado. Lo que necesitamos ahora las personas es estar un poco más unidos con el ambiente que convivimos todo el día. Entonces por esto, estos espacios abiertos, estos espacios jardinados, la naturaleza que en las zonas urbanas, digo, cada vez es más limitada, los materiales naturales, ambientes menos formales. Yo lo que veo es que son espacios con menos divisiones. Antes había un cuartito para cada cosa. Ahora creo que los espacios son multifuncionales de alguna manera. Tienen que ser un poco más complejos y admitir más usos. Creo que ahorita vamos hacia la diversidad. Para mí los proyectos que más me gustan es cuando sin palabras se transmite bienestar. Como que qué rico está aquí, qué bien logrado, qué a gustos está en este espacio. Algo que me encanta es que durante todo este tiempo, aunque los proyectos se han vuelto más importantes y más interesantes, pues nunca hemos terminado de perder la capacidad de asombro de que es increíble que la gente siga confiando en nosotros para seguir creando estos espacios. Como socias, yo creo que ha sido muy importante que las dos confiamos en que la otra está dando su mejor esfuerzo en todo momento. Que las dos vamos a estar hasta el final en el proyecto en el momento que sea necesario. Y al mismo tiempo, pues también tenemos familia y tenemos otra vida, ¿no? Entonces, como que esa confianza en la otra y en contar con ella ha sido importantísimo para que el despacho pueda crecer y pueda seguir hasta ahorita. Sí, la verdad, tengo la mejor socias. Generar una experiencia memorable, generar una sensación, generar una idea de permanencia, de algo que te impacta y que te genera algo en tu interior. Ese es el fin último del quehacer del interiorismo. y antes del interiorismo. Gracias por ver el video.